Hola a todos, ¿qué más? Pues, estábamos mirando en Instagram y una de las preguntas que más nos hacen es, ¿qué traer en la maleta? Y las personas son como, muchachos, pregunta seria, ¿puedo llevar la olla de presión en la maleta? Muchachos, no. Muchachos, no. No se pongan a traer esas cosas aquí. Y en realidad estuvimos como pensando en estos días mucho en esa pregunta y pensábamos como, hagamos un video de esto y pues pensábamos como, parce, nosotros trajimos tanta hoja. En serio, es que nosotros nos pusimos a pensar y cometimos muchos errores trayendo cosas que la verdad no necesitábamos. Entonces, por eso hemos decidido hacer este video hoy y les queremos contar lo que trajimos que nos sirvió, lo que trajimos que no nos sirvió y lo que ustedes deberían y no deberían traer para los que están próximos a venir aquí a Canadá. Bueno, pero obviamente esto se los vamos a mostrar desde la casa porque está haciendo un frío horrible. Estamos como a menos 3, menos 4, algo así, pero se siente, es que a menos 16. Está súper frío por el viento. Porque está venteando mucho. Entonces ahora sí, a empacar las maletas. Empaque y vamos. Bueno, ya estamos por aquí en la casita. Ya no estamos pastos trotes. No, ya. Pasto frío. Bueno, resulta que cuando nosotros empezamos a empacar, nosotros en realidad empezamos a empacar como un mes antes. Sí. Yo soy súper obsesionada con eso y obviamente primero quería hacer una limpieza pues como al apartamento donde vivíamos. En realidad vivíamos con nuestros papás, entonces como a la habitación en donde estábamos para dejarla pues como limpia, mirar qué íbamos a regalar, qué íbamos a traer. Y empezamos entonces a hacer como todo eso un mes antes de viajar. Sí, la verdad fue que fue prácticamente suficiente un mes e ir guardando cosas. Hay cosas que de pronto van a dejarlo para lo último, es mejor irlos metiendo en la maleta. Cosas que sepamos que ya no vamos a usar. Sí. Y aparte de eso, como que uno cuando empieza a empacar y como que sabe que se va a empezar a ir, uno empieza como a sentirse muy melancólico y quiere llevarse todo porque uno como que quiere llevarse con uno esa vida con la que está en el país de origen. Sí, no le coge cierto cariño a las cosas, la verdad. Uno es muy apegado. Sí, entonces que hay, que esto me lo regaló no sé quién, yo no lo quiero dejar, esto es el regalo de bodas, esto es el regalo de qué. Entonces otro consejo es dejar esas cosas que de pronto no son muy necesarias y que en algún momento, en un futuro los podemos traer. Pero en este momento entre menos cosas metamos a la maleta, mucho mejor. Sí, entonces ahí tienen que tener algo en cuenta que sería otro consejo que les queremos dar antes de empezar con qué traer y qué no. Y es que como que primero infórmense bien con su aerolínea, con la aerolínea que escogieron para viajar, cuántas maletas les permiten y cuánto peso por maleta. Porque cada aerolínea es diferente, si ustedes de pronto vienen con aerolíneas que son de bajo costo, como lo es, no sé, Spirit y... Spirit y ya, esa es la pena. Bueno, algunas otras así, entonces tienen que tener en cuenta que ellos tienen muchas restricciones y solo les permiten como una maleta y como pues no es como en otras aerolíneas que permiten día a dos, más los de mano. Entonces tienen como que tener todo eso en cuenta porque hay pues como en relación con lo que les decía Cami, es como escoger muy bien lo que van a traer, que sea muy necesario, muy esencial para evitar sobrepeso, para evitar que les toque pagar otra maleta. Sí, porque eso es otra cosa, no es solo que quepa todo en la maleta, es el peso. Por ejemplo, cuando nosotros veníamos para acá, estábamos haciendo el check-in pues para dejar las maletas y en una maleta estábamos con sobrepeso como por dos kilos, algo así. Sí, más o menos. Y resulta que es que muchachos, en serio, yo me puse a traer mucha cosa, como les dijimos al principio, trajimos cosas boas que incluso ya regalamos o ya botamos. Sí, hay cosas que uno la verdad llega aquí y uno es, pero ¿por qué traje eso? Entonces, en el aeropuerto nos tocó abrir las maletas, pasar cosas a otra maleta que no tenía tanto, a las de mano, entonces es muy incómodo eso. Si ustedes pueden, insisto, conseguir una pesa, sería ideal, de esas pesas como de maletas que solo venden. Ah, una tanita o una revueltería que le pesen la maleta. Bueno, pero entonces la cosa es que como que tengan muy en cuenta eso, que ojalá el peso siempre sea como un poquito menos antes de llegar al aeropuerto. Otra cosa muy importante de lo que vamos a llevar en la maleta depende mucho de las restricciones que tenga la aerolínea. Entonces, el consejo que nosotros le damos en este punto en específico es que vaya a consulte con la aerolínea en la que ustedes se van a venir, porque hay aerolíneas, por ejemplo, que no aceptan cierto tipo de baterías, hay computadores que tienen cierto tipo de baterías que no las aceptan, líquidos no aceptan. Pero líquidos no aceptan en la de mano, tienen que meterlos en la del equipaje. Generalmente es así para todos, pero acercionense muy bien de eso también, de que hay, por ejemplo, si van a traer algún tipo de comida, qué tipo de comida les permiten, qué tipo de comida no, porque eso también como que hay algunas restricciones. Bueno, ahora sí empecemos. Entonces, una de las cosas que no puede faltar definitivamente son los IDs o cosas que nos identifiquen, el permiso de trabajo con el que llegaron, el permiso de estudio con el que llegaron. O sea, todos esos papeles no pueden faltar. No lo guarden en el equipaje grande que va en otra parte del avión, no, llévelo en el equipaje de mano, porque lo más seguro es que cuando salga del avión le va a tocar mostrar todos esos papeles. Sí, entonces aquí entraría todo lo que es el pasaporte, incluso traigan la cédula de Colombia o de los otros países, el documento pues como identificación primario de allá, que eso les va a servir mucho a la hora de hacer algún trámite aquí en el consulado de su país dentro de Canadá. Todo lo que es la partida de nacimiento, incluso traiganlas, como les decía Cami, todo lo que está relacionado con la documentación del proceso migratorio, carta de aceptación del college. Para los que tienen, por ejemplo, la residencia permanente, entonces tienen que traer algo que se llama el Confirmation of Permanent Residence, que es súper importante, sino no los van a dejar entrar sin eso. Sin ese papel los devuelven. Todo lo que es el permiso de trabajo, la carta de aceptación, no sé, como esa evidencia que pide el gobierno para saber usted por qué para entrar al país, tráiganlo, eso es muy importante. Sí, y otra cosa es, por ejemplo, la licencia de conducción. Para los que vienen como turista, les va a servir tres meses para poder manejar aquí en Canadá. Y para los que vienen con otro tipo de visado, esto les va a ayudar a acelerar el proceso de la licencia G2 o G4. Entonces es muy importante que la traigan. Y también en cuanto a toda esa documentación que les estamos mencionando, también es bueno que traigan todo lo del acta de matrimonio si son casados. O, por ejemplo, si tienen hijos también, todos los papeles de ellos, los certificados de vacunación, todo lo que tenga que ver con su identificación y también con su proceso migratorio. Y por otro lado, también pues como para que ustedes armen su paquetico de documentos, ahí pueden incluir todos los certificados de estudio. Es bueno que traigan esto. Nosotros lo trajimos traducido y pues la verdad hasta el momento no lo hemos usado, pero uno nunca sabe. Es bueno traerlos, traerlos traducidos, que en algún trabajo se los pidan, que en el UES, a la hora de homologar en las universidades, colleges, etc. Entonces es muy bueno que los traigan también. Es bueno que se vengan con ropa que tenga que ver con la temporada que van a llegar. Es decir, se van a llegar en verano. Pues lo más seguro es que tenemos mucha ropa de verano. Pero si van a llegar, por ejemplo, en primavera, en otoño, un busito, una chaquetica grande o gruesa. Y para el invierno, si es mejor que esperen un momentico, que se vengan como con lo más grueso y calientico que tengan, pero que no lo compren en sus países. Usualmente la ropa de protección para el frío, que protege el frío de acá, lo venden aquí en Canadá. Entonces es mejor que no gasten la plata comprando algo en otro país donde venderán, bueno, sí, algo muy bueno, pero no te va a servir para el frío canadiense. No, y aparte de eso, que hace mucho, mucho bulto, ocupa mucho espacio en la maleta. Entonces es algo que es innecesario y aparte que no te va a ser tan útil aquí dentro del país. Bueno, y para las mujeres, yo sé que nosotros tenemos mucha ropa y pues aquí hay que tener en cuenta que traigan como lo que ustedes sepan que de verdad se van a poner. No vengan, no empiecen como, ay no, esta camisa de pronto uno no sabe que si me la ponga, no sé qué, no. O sea, como que si saben, esta camisa ya no me gusta tanto o esta blusa, este pantalón, lo que sea, no la traigan. Traigan como lo que ustedes sepan que más se ponen, que entre más livianos vengan, mejor, créanos, nosotros lo experimentamos. Y aparte de eso, ustedes cuando lleguen acá se van a dar cuenta que la ropa es muy barata, o sea, la posibilidad de comprar ropa aquí es mucha. La gente mantiene haciendo compras de ropa, todo el tiempo hay promociones, entonces por eso no van a tener que preocuparse. No van a sufrir por ropa, la verdad. Bueno, y también para las mujeres les voy a dar como unos consejitos rápidos y es que todo lo que son accesorios para mí sí es mejor que los traigan. Yo me traje cosas como anillos, las cadenas, los pues los collares, areticas y a mí me parece que acá esas cosas son muy costosas si son de buena calidad. Yo soy alérgica y yo no me puedo poner cualquier tipo de aretes, entonces yo al ir a comprar aquí aretes me parecen muy costosos porque los que son de acero o de plata o hipolergénicos son muy muy costosos aquí. Entonces todo ese tipo de accesorios que ustedes consideren que les haría falta, que ya se acostumbraron a esos accesorios, que tal vez como que los usen a diarios, tráiganlos. Ahora yo sé que muchos se están preguntando qué hago, llevo los esmaltes, llevo el maquillaje, allá se encuentra o en maquillaje o en los esmaltes. Y la respuesta es que traigan los más poquitos que puedan. O sea, como que traigan su kit de maquillaje básico, porque aquí el maquillaje abunda. Tal vez como para defenderse los primeros días es bueno que traigan esas cosas básicas como, no sé, el polvo, la base, el rubor, bueno, todo ese tipo de cositas como para estar bien presentadas, pero no traigan pues que las super paletas, a no ser de que ustedes vengan a trabajar en eso. Pero no vengan pues como con las super paletas de sombras y todo este tipo de cosas que nos generan mucho peso. Porque por ejemplo aquí en farmacias como Chopper o incluso en Walmart hay cosas muy baratas para las que de pronto no tienen una piel sensible. Y ya si ustedes entonces consideran que su piel es muy sensible, entonces sí traigan lo que más puedan. Pero por ejemplo una tienda que yo les recomiendo mucho es Sephora. Esa tienda es lo mejor, hay productos muy buenos y son especializados como para cada tipo de piel y les hacen una asesoría muy muy completa. Entonces saben que acá lo van a encontrar incluso de mejor calidad que en nuestros países. Algo que sí no es como de muy muy buena calidad, lo he notado, son los esmaltes. Y los que son de muy buena calidad son muy costosos. Entonces si ustedes quieren traer como sus esmaltes está bien, pero como les digo, no en abundancia, no exageren por favor. Pero algo que sí les recomiendo que traigan mucho son las cremas hidratantes o las cremas que se echan pues como en la noche para las arrugas, todo eso. Eso acá es muy costoso. Eso sí les recomiendo que traigan. Eso, perfumes, cremas hidratantes, es mejor que lo traigan si pueden y si quieren. Y ya para finalizar pues como con la sección de mujeres aquí rapidito. El secador y la plancha, sí, aquí encuentran cosas muy baratas y yo sé que muchos dicen y recomiendan que no lo traigan por eso mismo. Pero yo por ejemplo soy muy crespo para los que no saben, yo sé que no parece. Entonces en mi caso yo necesito eso todo el tiempo y en Colombia tenía una plancha para el cabello y un secador de una marca que es muy buena y que aquí ni siquiera la he encontrado. Entonces yo dije y decidí si me los voy a traer y de verdad que lleva acá dos años y no los he cambiado y no he visto por qué cambiarlos tampoco. Entonces para las que tal vez tienen como esa necesidad como yo les recomiendo traerse eso y tratamientos para el cabello que aquí la verdad también no he encontrado como tratamientos tan buenos como los que he encontrado en Colombia. Entonces pueden traer eso también a pesar de que sé que es un poco pesado pero no en abundancia como les he dicho pues como en todo ese tipo de cosas. Bueno y para los hombres si de pronto le cae algún huequito en la maleta mete un par de medias y ya. Otra cosa son los zapatos. Los zapatos son muy muy estorbosos. Entonces la verdad es que elijan los que más les gusta y aquí van a conseguir calzado muy muy barato y de marcas buenas entonces no se tienen que preocupar por eso. Pero traten de no traerse seis, siete pares de zapatos que prácticamente eso les ocupa la maleta entera. Entonces uno como hombre mete una chancla, unos tenis y ya y no necesita más. Pero cuando van a las esposas metiendo tacones, chanclas, babuchas, se empiezan a meter de todo entonces se empiezan para afuera porque eso la verdad estorba mucho, pesa mucho y no les va a servir de nada acá porque se vienen con seis, siete pares y acá vuelven y compran otros diez. Entonces no tiene mucho sentido. Sí, no se exageren en zapatos que pues acá se consiguen muchos zapatos muy buenos y de muy buena calidad. Sí, y de buenas marcas. Entonces aparte del único par de medias que pudo meter en la maleta y los tenis, muchas personas por Instagram más que todo fueron hombres, nos preguntaron que si podían meter los computadores, que si era mejor comprar computador acá o que si era mejor traerlo de allá. Pues la verdad es que el computador va a valer lo mismo en ambos lados, solamente que el poder adquisitivo cambia. Si usted ya tiene un computador bueno, tráigase lo que le va a funcionar mucho y le va a servir mucho mientras se acomoda. Pero si todavía no tiene computador, lo mejor es que venga y lo compre aquí porque ya ganando en dólares y digamos con un poder adquisitivo más alto se van a poder comprar muy buen computador y van a ver que les va a parecer muy barato. Sí, lo mismo con los celulares. Si ustedes, o sea, obviamente cuando vengan, tráiganse su celular porque eso es lo que les va a permitir estar aquí en la ciudad, ubicarse, llamar, conseguir trabajo, estar conectados pues como incluso con su familia en su país y adquirir su número y conocer pues gente, ¿cierto? Pero no como que compren el celular nuevo allá, endeudarse su perúltimo modelo y traerlo para acá, sino que acá hay muchos planes para sacar el celular y un celular muy bueno que tal vez uno de nuestros países ni siquiera piensa en comprar. Entonces como que no compren el celular de allá, sino que traigan el que tienen y acá vienen y si quieren cambiarlo compran uno acá. Bueno, y por último, otra vez para las mujeres. O sea, la verdad, cójanse solo una maleta para ustedes. Cualen las medias al pobre muchacho. Ya no le caigan las medias, amigos. No, en serio, para las mujeres. Llévenlas en el bolsillo. Bueno, para las mujeres les recomiendo que traigan las pastillas de planificar en caso de que planifiquen con pastillas porque acá no son caras, pero tal vez sí son un poquito más costosas a lo que estábamos acostumbrados en nuestro país y no sabemos como que si vamos a poder acceder al sistema de salud, si el médico nos va a poder recetar unas pastillas de planificar porque tienes que ir al médico de familia para poder adquirir la prescripción. Y si ustedes tienen alguna enfermedad o algún medicamento que deban de traer y de tomar diario, es mejor que traigan en cantidad. Pueden traer, por ejemplo, en su equipaje, la fórmula, la prescripción de que ustedes necesitan esa pastilla por si en el aeropuerto les preguntan por qué llevan tantas pastillas. Entonces pueden traerla y verdad que eso es muy necesario y muy útil porque acá el medicamento es muy costoso. Cosas como por ejemplo Adil, acetaminofén que acá se llama Tylenol o cositas así no es tan costoso y es muy barato incluso. Eso sí no es como muy necesario que lo traigan pero como medicamentos especiales sí. Esto que sigue es algo que no es que lo vamos a meter a la maleta pero es un consejo que les vamos a dar para que lo hagan antes de salir de su país y esto es lo que tiene que ver con chequeo médico. Entonces, si se tiene que hacer un chequeo médico bueno, se hacen todo el chequeo. Exámenes. Si necesitan gafas se sacan las gafas vayan a los odontólogos se hacen la limpieza se hacen lo que tengan que hacer porque aquí es muy caro y posiblemente durante el primer año no van a poder tener estos servicios por lo caro que son por lo costoso que son entonces les recomendamos eso que todo lo que tenga que ver con ese tipo de cosas lo hagan antes de venirse una semana antes de venirse dos semanitos. Y mucha gente nos ha preguntado si los marcos de las gafas no se quiebran con el frío o el lente y pues la verdad es que yo duré mucho tiempo con las gafas de Colombia y Cami también todavía incluso tiene las de Colombia y no nos ha pasado por lo menos en las temperaturas de aquí de Mississauga de Toronto no, no nos ha pasado. No sabemos si de pronto en lugares que son más más pues como más fríos más hacia el norte tal vez ahí sí les pase porque el frío es más fuerte pero por lo menos aquí no nos ha pasado. Pero si no he conocido pues como alguien que me haya dicho ah se me quebraron las gafas por el frío ¿no? No. Bueno todo eso es lo que debemos empacar lo que debemos hacer antes. Ahora ¿qué es lo que no debemos hacer? Bueno cosas como champú, jabón, no sé todo este tipo de cosas no traigan en abundancia o sea aquí eso es súper barato no lo necesitan lo pueden incluso incluir dentro del mercado entonces eso no. Y productos de aseo tampoco aquí de verdad eso es que es más en Dolarama pueden ir y es súper barato eso no se pongan a encartarse con eso eso genera bulto eso es estorboso Pesa mucho sábanas, cobijas, toallas no, no traigan nada de eso hace mucho bulto y no va a servir de nada nosotros los traemos nosotros traemos nosotros traemos tres tigres una belleza no vayan a traer ese tipo de cosas porque acá se consigue muy barato en Walmart por ejemplo es una pues es un desperdicio de espacio traer sábanas porque puedes ir fácilmente a Walmart y allá vas a encontrar cosas muy económicas bueno si al principio ustedes dicen como que van a estar muy cogidos y no van a tener como para comprar una sábana o algo pues bueno traigase una sábana que al menos no hace tanto bulto pero no se vengan con cobijas ni heredones ni toallas que aquí con ocho dólares se compras una toalla muy buena bueno como ya les dijimos ropa de invierno no, no se pongan a gastar su plata en ropa de invierno en sus países por ejemplo nosotros compramos una chaqueta en una tienda de Medellín que se llama Termos y allá venden ropa de invierno especializada pues como para las personas que viajan y quieren comprarla o hacen deportes en el frío y pues la chaqueta es muy buena pero la verdad pero caro fue muy costoso ajá y aparte de eso cuando llegamos acá vimos que había muchas promociones en invierno o antes de invierno y pues pensamos como pues que fue innecesario fue innecesario porque con lo que compramos esa chaqueta nos hubiéramos comprado tres aquí y aparte de que hizo mucho bulto pues de que ocupó mucho espacio en la maleta entonces Nayi ya había vivido aquí hace algún tiempo y me contaba que ella cuando vivía que extrañaba mucho la comida de Colombia entonces nos trajimos ciertas cosas y les recomendamos que lo hagan nos trajimos café de Colombia nos trajimos para hacer arepas bueno trajimos varias cositas y la verdad fue que funcionaron bien pues no nos arrepentimos de haberlo traído pero lo que queremos decirles acá es que traigan como eso que ustedes piensan que tal vez es muy difícil conseguir acá muy escaso porque acá igual van a encontrar productos latinos muy buenos pero obviamente los más conocidos pero entonces esos que ustedes dicen como no yo no puedo ir sin esta especia sin esta salsita sin como sin o por ejemplo harina pan no lo traigan porque ese tipo de cosas las venden acá pero por ejemplo nosotros trajimos el café de Juan Valdés de Colombia que nos encanta y acá no lo hemos podido conseguir y eso sí que extrañamos bastante de allá entonces si ustedes vienen para mi si salga por favor por favor nos traen uno muchas veces están preguntando de pronto en algún alimento en específico como ay será que allá venden esto y si de pronto nosotros sabemos entonces nosotros les responderíamos por aquí va a aparecer nuestro Instagram entonces nos escriben ahí ustedes saben si allá venden tal cosa para saber si llevo o no y nosotros obviamente pues les responderemos sí entonces en conclusión traigan como esas cosas que ustedes piensan que van a ser súper escasas pero no traigan mucha comida no y aquí hay muy buena comida de verdad sí se consigue comida de toda parte del mundo la verdad entonces por comida no se tienen que preocupar pero si hay esa cosita que ustedes dicen no es que eso ya no se consigue entonces tráigala y no vayan a traer no cometan el error de traer pailas sartenes hoyas cucharas vajillas no de verdad aquí es súper barato en Dolarama van a encontrar cosas de muy buena calidad muy económicas y no lo necesitan para nada en Walmart en Walmart también hay cosas muy bonitas incluso las vajillas son hermosas los pocillos las tazas cucharas tablas de todo mejor dicho acá no necesitan de eso no se encarten con nada eso por más que haya sido la vajilla que la mamá les dio no igualmente pasa con libros útiles todo este tipo de cosas cuadernos que lapiceros que porque este es el jueguito de colores del niño no se pongan a traer eso que también se consigue aquí súper fácil de pronto si tienen un libro que los tienen muy encarretados pues se vienen con ese libro para leer en el aeropuerto eso les recomendamos no sé si conocen la Kindle que es como un libro virtual y funciona bastante bien pero libros acá se consiguen por montones y baratísimo y baratísimo eso sí todos en inglés entonces si de pronto no saben mucho inglés y dicen no pero me fascina mucho la lectura bueno tráigase para ir tres o cuatro libros mientras aprende inglés pero de otra manera no es necesario que se vengan con muchas cosas porque eso pesa demasiado eso sí que pesa entonces ya saben eso no y ya para finalizar no hagan esta borrada todo el tipo de cosas deportivas balones patines patineta todo eso déjelo allá o sea aquí es barato no súper barato pero o sea después lo conseguirás nosotros cometimos el error de traernos unos patines no no el error no fue ese el error fue que fue comprar que nos hagamos patinar el error fue que empezamos en Colombia a encarretarnos antes de venir aquí a Canadá con patinar y decíamos ay qué rico aprender a patinar no sé qué entonces empezamos a ir mucho mucho a patinar pero los alquilábamos y resulta que a este hombre aquí a mi lado se le corrió la maravillosa idea de ay amor por qué no compramos unos patines antes de irnos para Canadá y allá aprendemos y yo ¡sí! maravillosa idea Camilo pues compramos patines nos endeudamos comprando patines y esto es la hora en que los berracos patines están guardados y no los hemos usado porque no sabemos patinar sabemos patinar no sabemos frenar no sabemos frenar entonces muchachos eso definitivamente no entonces bueno hasta aquí llegó el video de hoy esperamos que lo hayan disfrutado que tengan en cuenta todos estos consejos igual si tienen alguna duda contraer algo o eso déjenoslo saber por Instagram o aquí en los comentarios y nosotros desde que sepamos pues obviamente les vamos a ayudar con eso bueno como siempre no olviden darle me gusta a este video compartir con todas las personas para que esto les sea muy útil a todos dejarnos todos sus comentarios suscribirse como siempre y nos vemos en un próximo video bueno chao chao Gracias por ver el video.